qué estás haciendo ahí súbete súbete sinvergüenza súbete muchacho qué estás haciendo y te va a llevar hasta el coyote y la llorona que te subas pepe súbete pp te va a llevar la llorona si te logra encontrar mira papayito chulo no la vas a contar mira repito súbase 1 2 no se va a subir pepe pepito súbete porque no estás acostumbrado a andar en la calle pepito ya no te voy a dejar salir al balcón por no hacerme caso tú no me escuchas no te vas a subir no te vas a subir no te vas a subir que te subas insolente